Hola, ¿qué tal lectores del Sol de Puebla? Nos encontramos en una edición más de estas entrevistas y estamos con Armando Morales Aparicio, tesorero del Ayuntamiento de Puebla. Pues que le damos la bienvenida. Armando, ¿cómo te encuentras? Gracias, Karen. Muy bien. Engatado de estar aquí con ustedes. Muy bien. Oye, pues preguntarte, ¿no? Ya llevamos un mes, más de un mes de la administración. ¿Cómo van las finanzas del municipio? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué nos puedes platicar? Bien, fíjate que estábamos trabajando a marchas forzadas, nuestra alcaldesa Claudia Rivera. Nos encomendó la misión de trabajar en pro de la ciudadanía, de conformar una ciudad incluyente y en ese sentido, pues la prioridad siempre ha sido la ciudadanía. ¿Cómo reciben las finanzas del municipio con la anterior administración? ¿Cómo estamos? Suficientes. Puedo decir que es suficiente para el cierre de la administración. Ahorita traemos un programa de cobro anticipado de predial que lo estamos impulsando desde el día 26 de noviembre. Dio comienzo, fue inaugurado por nuestra alcaldesa y en ese sentido, pues la idea es buscar incrementar la recaudación. Traemos una meta de 421 millones de pesos que se cumplirá al fin del programa de cobro anticipado. ¿Cuál es el reto? Bueno, apenas estamos arrancando la administración. Cuéntenos, ¿cuál es el reto que se tiene para este periodo, que es de tres años? Bueno, conformado a una ciudad incluyente, principalmente eso. La ciudad incluyente, pues considera todos los estratos sociales y además sin distinción de género, religión. En ese sentido, tenemos que trabajar desde nuestras trincheras. Oiga, en el proceso de entrega-recepción, ¿ustedes qué han visto? ¿Han encontrado a lo mejor alguna anomalía, algún pago? ¿Cómo puede, qué nos puede contar, perdón, sobre este tema? Bueno, te informo que hay una comisión de entrega-recepción que está conformada por algunos regidores, en donde cada dependencia va presentando los hallazgos, se hace un análisis y sobre eso se integrará el dictamen que se presenta de acuerdo a la disposición dentro de los 90 días a partir de la toma de posesión. ¿Eso ha dificultado el ejercicio público, algunos servicios, algún tema? No podemos poner, pues tenemos que trabajar, estamos en ese sentido, tenemos la instrucción de nuestra presidenta de garantizar la operación y todas las dependencias han estado trabajando sin parar. En un aproximado, ¿de cuánto estaríamos hablando que tienen ustedes para terminar esta administración? ¿Y si ustedes consideran a lo mejor equitativa esta cantidad? Te digo que es suficiente, te puedo decir que es una cantidad suficiente. Vendrán las administraciones de las participaciones, algunos recursos propios y con eso podremos cerrar satisfactoriamente el cierre de este ejercicio fiscal. Ahí había algunas declaraciones incluso de regidores, incluso declaraciones de funcionarios de la propia alcaldesa, por el tema de Citelum. Había comentarios de que Citelum exigía cantidades muy costosas y que a lo mejor no podrían pagar el servicio completo. ¿Usted como tesorero, como controlador de estas finanzas, qué nos puede decir al respecto? ¿Sí tenían dinero suficiente para el tema del alumbrado público? Bueno, Citelum es una empresa que fue contratada por la administración anterior para el tema del alumbrado público, como bien mencionas, y en ese sentido la vigencia del contrato fue al 14 de octubre, que es el último día de la administración. Todos los pagos correspondían al contrato que se suscribió en su momento, pero que fue realizado por la anterior administración. Esta administración trae una visión distinta, tenemos que hacer eficiente el uso de los recursos y hacerlo también de manera responsable. Y en ese sentido estamos trabajando para que cada peso realmente se destine a lo que está. ¿Cómo llegan a esta determinación entonces de adquirir otra empresa, otro servicio, si tenían que influir ese tema económico, no ser mejor el presupuesto no alcanzaba? Digo, ya lo había dicho incluso una regidora. Bueno, el contrato, como te decía, Citelum, que terminó el 14 de octubre. Entonces, en ese sentido, y con la instrucción de garantizar la operación y que no hubiera fallas en el alumbrado público, la Secretaría de Infraestructura realizó un análisis de la conveniencia y buscó las mejores condiciones técnicas y económicas para que el servicio se garantizara en cuanto a su continuidad. Porque, ¿cómo va la situación financiera en el servicio de limpia? Tenemos a que arreza, ¿no? Ahí hay una situación económica estable, hay un acuerdo. En ese aspecto, financieramente, ¿cómo estamos? Bueno, estamos en el análisis. De hecho, hemos sostenido reuniones con el coordinador del organismo operador de limpia y él, igual, trae la misma intención de buscar mejores condiciones técnicas y económicas para los contratos que se vayan a suscribir y con la idea de garantizar el servicio. Ahorita están pagando puntualmente, digamos, lo que está en el contrato. Así es. Y todavía no hay una decisión, pues, a lo mejor de cambio o de permanencia. No, está en el análisis y está en el análisis a través del organismo operador de limpia. ¿Usted financieramente cómo ve este tema económico? ¿Es viable? ¿Representa un costo? No sé. Bueno, es viable, representa un costo y, reitero, tenemos que buscar las mejores condiciones técnicas y económicas desde todas las dependencias en los contratos que se suscriben. Ahora vamos un poco a los temas ahí medio complicados, ¿no? La deuda pública. ¿Cómo deja el ayuntamiento de Luis Bank el tema de la deuda pública? Sé que ustedes tienen unas estrategias y no las pueden comentar, pero principalmente el primer planteamiento es ¿cuánto debe el ayuntamiento de Puebla? Pues, de años anteriores, ¿no? Exactamente. Se va atrasando. Fíjate que hay tipo, te puedo comentar que es una deuda que se contrató en el año 2008, hubo una renegociación en el año 2010 y se ha venido pagando año con año. Todas las administraciones que nos han antecedido han cubierto todos esos pagos y en ese sentido te puedo señalar que no tenemos ningún pendiente. Al día de hoy te puedo informar también que se suscribió el contrato sobre el seguro de cobertura amplia. ¿Qué eso qué quiere decir? Es decir, aseguramos la tasa de interés y creo que es un logro de esta administración también porque contratamos a una tasa de 8.40 garantizando que se mantuviera o si hubiera una variación en la tasa de interés interbancaria. Si eso llega a suceder, el municipio tiene garantizado a través de este seguro. Entonces, ¿verdad tienen contratado en este seguro? No hace mucho, ¿verdad? ¿Nos puede informar el procedimiento cómo fue? Bueno, te informo que ahí es a través de un proceso transparente. Se hace la convocatoria a cinco instituciones bancarias. Ellas participan, presentan su oferta cerrada. Se realiza con la presencia de todos los representantes de las instituciones bancarias. En ese momento se hace la apertura y la mejor oferta en cuanto al strike, que era el 8.40% y a un plazo de 24 meses. La mejor oferta fue Banco Nacional de México y con ellos fue que se realizó la contratación. Entonces, ahorita ya está solvente en ese aspecto. Así es, y está garantizado el pago continuo de la deuda. En ese sentido, la instrucción de nuestra presidenta será que continuemos en ese sentido realizando todas las erogaciones correspondientes y lo haremos así. ¿Nos puede explicar, a lo mejor, un monto aproximado de se paga mensual, se paga anual? Se paga mensualmente. ¿Mensualmente y de un monto aproximado? Aproximadamente de 6 millones de pesos. El saldo que encontramos al 30 de octubre es de 304 millones de pesos aproximadamente. Eso es lo que se va a pagar. Así es. ¿Cuál es su meta en ese aspecto de reducir la deuda histórica que tienen ustedes planteados como administración? Tenemos que hacer un análisis y estamos trabajando ya en eso porque el análisis que se debe realizar es ver la factibilidad de una renegociación con las instituciones bancarias o la cancelación total de la deuda. La cancelación total de la deuda creo que no es algo que en este momento convenga porque ya, como tú bien sabes, pues generalmente los créditos, los primeros pagos, siempre el interés es mucho mayor y el pago a capital es reducido. En un crédito que tiene más de 8 años, pues sí es importante analizar si es conveniente la renegociación o en su caso la liquidación. Y eso también va correlacionado con la liquidez del municipio. Y creo que hay otras prioridades que la misma presidenta nos ha instruido. Oiga, y en ese sentido de los pagos, con el cambio de gobierno, pues obviamente la situación financiera fluye, la manera de cambio, todos esos aspectos. ¿Afecta eso a las deudas municipales? En el caso del pueblo, ¿afectaría? ¿Es algo... No, en el caso de las deudas, porque la deuda pública está contratada ya, la tabla de amortización no se mueve, lo único que es variable es la tasa interbancaria, pero pues esa variación de la tasa interbancaria depende más de los mercados internacionales que de lo local. Que de lo local, entonces no afectaría. No, y con el seguro que contratamos, está protegido. Muy bien, ¿ese seguro es para toda la administración? Por dos años, el plazo es por 24 meses. Muy bien. Y ya tendría esos beneficios a lo mejor económicos. Exactamente. Sí. Ok. Es correcto. Muy bien. Y pues en ese sentido, ¿no? De la recaudación, pues ya nos estaba platicando, nos puede un poquito abundar más. ¿La estrategia de recaudación seguirán, no sé, con los bonos que tenía la administración pasada o ustedes tienen unos nuevos proyectos? Bueno, quiero destacar que te mencionaba hace unos momentos que el 26 de noviembre comenzó nuestro programa de pago anticipado de Predial y Limpia. En ese sentido, pues invitar a la ciudadanía, creo que ahorita es un muy buen momento para ponerse al corriente a aquellos contribuyentes que están morosos. Tenemos un estímulo de condonación al 100% sobre multas, 50% sobre los recargos. Y en ese sentido, pues es la invitación a la ciudadanía. Adicionalmente a eso hay un estímulo para los grupos vulnerables, siempre y cuando acrediten la personalidad. En cuanto a viudez, personas con discapacidad o adultos mayores, también hay estímulos en ese sentido. Cuéntenos, para estas personas que tienen esta condición, ¿qué tipo de descuentos hay? Tenemos, es aproximadamente un descuento de mil pesos que se tiene sobre el pago del impuesto Predial. ¿Mil pesos es menos? Así es, así es. Así es, hay una condonación en ese sentido. Está topado por norma, pero creo que vale la pena. Además, todas las personas que ahorita acuden a pagar su Predial participan automáticamente en el sorteo de seis vehículos, dos jetas, dos ventos y dos gol, último modelo. Entonces creo que vale la pena. Y aumentaron los autos, ¿no? Así es, así es, efectivamente. Entonces creo que es un estímulo adicional, ¿no? Es una obligación que todos los ciudadanos debemos de cumplir y que esto nos permite también generar mayores condiciones favorables para la ciudadanía, ¿no? Atender todas las necesidades que hoy se tienen. En años pasados también se daban bicicletas, creo que pantallas. ¿Esto también continúa con esta condición? No, no, fíjate que hicimos un análisis e identificamos que muchos de los premios de ese tipo, había personas que no venían a recogerlos. En cambio, los vehículos, yo creo que es tan atractivo que la gente sí se va a presentar. Y además, es mejor dar seis premios de este nivel, creo que eso es un estímulo adicional, y donde participan todas aquellas personas que cumplan con este pago, ¿no? Tenemos más de 600 puntos de pago en toda la ciudad. Tenemos en siete juntas auxiliares, estamos acercándolo también, en las principales plazas comerciales. ¿En qué puntos de puntos de auxiliares? ¿Qué puntos se nos puede comentar? Bueno, son las que están más alejadas del centro de la ciudad. En el centro de la ciudad, por ejemplo, tenemos el tema del CAM, en las oficinas de la Tesorería Municipal, en Reforma 126, también ahí puede realizarse su pago. En el exacuario, que está en la casi esquina de la 13 Sur y 11 Oriente, Paseo Bravo, y también tenemos en las principales plazas comerciales, tenemos también pago a través de nuestra página de internet, pueblacapital.gov.mx-predial, 24 horas, 7 días a la semana. Adicionalmente, tenemos, para nuestros con nacionales, pueden realizar el pago a través de la página saldo.mx. Todos aquellos que se encuentren en Estados Unidos podrán entrar a la página con el número de su cuenta predial, pueden realizar el pago desde allá. Y hoy, también te puedo comentar que la afluencia ha ido en aumento, los adultos mayores siguen siendo el ejemplo de gente muy cumplida, y en ese sentido, pues la invitación a que toda la ciudadanía imite esas buenas prácticas. A comparación de la administración anterior, ¿cuánto es el porcentaje que ustedes estiman podría aumentar, esta recaudación o su meta? La meta que tenemos planteada a nosotros es de 421 millones de pesos para esta primera etapa del programa de cobro anticipado. Te puedo informar también que concluye la primera etapa con los descuentos en cuanto a condonaciones, el 27 de diciembre. Entonces, sí es importante que quien desee obtener el beneficio de la condonación lo haga antes del 27 de diciembre. Posteriormente, entre el 2 de enero y el 28 de febrero, el programa continuará en una segunda etapa ya sin condonación. Y también algo que es importante destacar es que ahorita, si se paga antes del 27 de diciembre, estarán pagando el predial 2019 a precios de 2018. Es un estímulo todavía adicional a todos los ya mencionados. Nada más recordar, ¿no? Y usted me corrige si me equivoco. Creo que ya el próximo año tiene un aumento con respecto al índice inflacionario, ¿no? Es correcto. 4.9, ¿no? 4.9%, así es. No sé si nos puede recordar nada más de eso. Claro, claro. La invitación es que puedan realizar su pago antes del 27 de diciembre y obtendrán, además de los estímulos de los sorteos, un ahorro del 4.9% con respecto del año siguiente. Ahora, esta cifra que ustedes se han puesto como metano de recaudación, ¿permitiría en el 2019 tener, no sé, solventados algunos recursos o podría llegarse a requerir a lo mejor un crédito posterior, ¿no? Por algunos temas. En administraciones pasadas se hizo por el tema de seguridad, por el tema de desarrollo social. ¿Ustedes prevenen ese tema? No lo tenemos considerado. ¿Cómo está? De momento no lo tenemos considerado. La alcaldesa ha mencionado que ella no quiere hacer proyectos suntuosos e inservibles, ¿no? La prioridad es atender las necesidades prioritarias y básicas de la ciudad, que es la demanda principal de la ciudadanía, ¿no? Entonces, en ese sentido, en este momento no tenemos previsto una solicitud de una nueva línea de crédito y creo que sí podremos salir con lo que se tiene, ¿no? Siempre y cuando, pues, logremos todas las metas recaudatorias y que los ingresos, pues, se mantengan como se han venido proyectando. Usted como tesorero, pues, tiene una función muy importante y también, pues, siempre es como que todos los secretarios se acercan y, oiga, que el aumento al presupuesto es solo otro. ¿Usted cómo ve las políticas y a qué le darán prioridad en esta administración en el tema de la aplicación de los recursos? Bueno, garantizar la operación. Principalmente tenemos que garantizar la operación de todas las dependencias que tienen atención de las necesidades muy específicas de la ciudadanía. Obviamente, el tema de seguridad es un tema que la presidenta trae claro que estamos haciendo ya acciones desde el primer día. También el tema de obra pública, la estamos trabajando. Principalmente serían los rubros prioritarios. Todos son prioritarios, todas las necesidades que tiene la ciudad, pero creo que esas son las principales demandas hoy de la ciudadanía y que nuestra presidenta, pues, nos ha encomendado que le demos atención inmediata. Muy bien. Oiga, entonces, este, en esta administración ¿se van a basar en este modelo de basado en resultados o...? Sí, el presupuesto basado en resultados continúa. Hay una programación a través del Instituto Municipal de Planeación. Cada dependencia hace su programación y, en ese sentido, pues, estamos considerando el ejercicio a través del programa de presupuesto basado en resultados. Muy bien. Pues, si no, bueno, muchas gracias. Si nos gusta regalar otras palabras, comentarios... Claro, invitar. Yo quisiera nada más cerrar, te agradezco la invitación e invitar a toda la ciudadanía a que acudan a realizar su pago del impuesto predial. Creo que es una muy buena oportunidad para regularizarse en los casos que hay morosidad. Esa condonación del 100% sobre multas y 50% sobre recargos, creo que es un estímulo interesante. Todos aquellos que realicen su pago antes del 27 de diciembre obtendrán un descuento, por así decirlo, del 4.9% con respecto al pago del impuesto predial de 2019. Y, además de eso, participan en un sorteo de seis vehículos que son bastante agradables. Dos autos Jetta, dos Vento, dos Gol, último modelo. Y continuar, cumplir con lo que nos toca. En el caso de la rehabilitación de casonas, había en el pasado ahí un apoyo también, hay incentivo para que las remodelaran y algunos descuentos ahí en el predial. ¿Eso se mantiene? Bueno, la gerencia del Centro Histórico ya está trabajando. Ellos traen un programa de atención al primer cuadro de la ciudad principalmente, donde buscaremos obtener recursos adicionales para atender todas las necesidades que se tienen identificadas. Muy bien. Pues ya escucharon las palabras, seis autos, ¿verdad? Seis autos, ¿eh? Seis autos, el último modelo, ¿eh? Bastante bonitos. Páguenlos. Muy bien, pues muchas gracias. Estuvo con nosotros aquí el tesorero Armando Morales Aparicio. Mi nombre es Karen Mesa, para mayor información. Estamos en el periódico impreso El Sol de Puebla. Estamos también en nuestras redes sociales de Facebook, en Twitter y en esas transmisiones especiales por YouTube. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Karen. Estás bien. Un gusto. Gracias.